Europa entera es la antítesis de la democracia, porque España es la antítesis de la democracia, Italia, Grecia, Alemania, Holanda, sí, Holanda, los países nórdicos, que ahí también se ve otra cosa, que no os gusta oír. Suiza no es democrática, no hay separación de poderes, ni la representación es total, pero es un pueblo pequeño que vive gracias a que la riqueza financiera mundial está allí. Y ya he dicho una vez, y lo repito, que en una encuesta formidable, realizada científicamente, y en unas proporciones gigantescas, las familias suizas han confesado el 25% que se beneficia de que esté en Suiza todo el dinero ilícito procedente del mundo. Antonio, si me lo permites que te interrumpa un momento, vamos a ver, estás destrozando literalmente el artículo de este premio Nobel de Economía. Yo sé que tú tienes unos oyentes que tienen muy buena cualificación y están muy formados, pero sí me gustaría incidir un poco en esta idea que estás desarrollando. Vamos a ver, se ha hablado, y desde antiguo, del concepto de déficit democrático de Europa. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ya la propia doctrina, los propios tratadistas, están diciendo que, bueno, la idea que estaba desarrollando Antonio, pero yo quiero, digamos, concretarla. Entonces, este déficit democrático de Europa al que se refieren los tratadistas, hace referencia precisamente a la idea que ha tratado de exponer Antonio, de que Europa comienza siendo un club económico, unas bases únicas y exclusivamente de mercado, a partir del cual se va a intentar, en un proceso que dura ya 50 años, pero sin conseguir absolutamente nada, vertebrar un Estado federal en torno a Europa. Cuando yo digo que no consigue vertebrarse es porque hoy día Europa no es una realidad. Bien, hasta ahí totalmente de acuerdo contigo. Hay tres factores importantísimos. En primer lugar, tú lo has nombrado solo de pasada. Europa no tiene constitución. Punto primero. Para que exista un Estado democrático, aunque sea un Estado federal europeo democrático, tiene que vertebrarse en torno a una constitución. Europa no la tiene. Por más que los numerosos tratados vayan tocando o picoteando aspectos de lo que sería un futuro texto constitucional. Hoy el Banco Central Europeo tiene más poder que todo lo demás. Efectivamente. Segundo, ¿cómo se nombran los eurodiputados? Cada Estado elige a un número representativo de eurodiputados, pero ¿realmente creéis que estos eurodiputados representan a su electorado? ¿No hay también en la representación un déficit de democracia? ¿No es más que un atajo de burócratas que están concentrados en Estrasburgo? Con una cualidad añadida. Y es que son los peores especímenes de las políticas nacionales. Eres especialmente duro más que yo. Los desechados ya. Añado un epílogo. ¿Puede un parlamento de 700, 800 o 900 diputados ser representativo? ¿Qué grupos parlamentarios hay ahí? Porque es que ese parlamento se pierde en las multitudes. Y tercero, y más importante que los dos anteriores, ¿quién tiene el poder legislativo en la Unión Europea? ¿La tiene este parlamento o la tienen los consejos de ministros? No tiene la comisión. No tiene la comisión. La potestad legislativa la tiene el consejo. Entonces, si no hay constitución, si no hay representación, si no hay parlamento que haga normas, leyes, reglamentos o directivas que la tienen eso, y si no hay la cuarta característica fundamental, división de poderes, porque el parlamento no controla a los gobiernos respectivos, ¿se puede decir que hay democracia? Y aquí retomo la vieja reivindicación de Antonio García Trevijano que dice que sin división de poderes garantizada y sin representación no hay democracia.